Melodita la conciencia Melodita la conciencia Y me ayuda la guitarra Los versos armando canción Escapan de mi garganta Los versos armando canción Escapan de mi garganta Nos lo enseña nuestra historia Y está latente en las memorias Hombre, patria, libertad Y la tradición oriental Hombre, patria, libertad Y la tradición oriental Hoy te canto a ti Caucho oriental Hoy te canto a ti Hombre rural Su bravura y coraje Por siempre será Ejemplo de amor eterno A la libertad Su nombre ha sido escrito Y perdurará Más allá con los héroes En la inmortalidad Sigue en paz con tus batallas De solas De solas, solo con estrellas De solas, solo con estrellas Sigue en paz con tus batallas De solas, solo con estrellas Con semillas de amor que fecunden Las entrañas de la madre tierra Con semillas de amor que fecunden Las entrañas de la madre tierra Sentado a la mesa O cuanto pienso en ella Ay, que será de la tierra Si mañana tú no te quedas Ay, que será de la tierra Si mañana tú no te quedas No te veo aquí Te imagino allá No podés venir Apenado estar En esa estancia Desde vive estar En la quinta del gringo O en el arrozal En el tambijo No podés faltar Dale duro que es dulce Es cañabral Cuando tienes una pena Suele aliviar tus heridas Cuando tienes una pena Suele aliviar tus heridas Mate amargo, guitarra, chamarra Agua ardiente y un agua en la china Mate amargo, guitarra, chamarra Agua ardiente y un agua en la china Mate amargo, guitarra, chamarra Agua ardiente y un agua en la china Si señor A ver Susana Servilo la cañita al viejo González No, a la vieja Ortencia no Está tomando mate Desde hoy de mañana Verde Valera Que esta tomando일 tú Madre padroeo Yang ine Consulta En la ch Cauce Wearas en la ch MAYOR Siル Gostada Sonata